Cuatro ciudadanos chinos han sido arrestados por tomar fotografías ilegalmente en una base militar en Florida, según documentos judiciales. El fin de semana fueron detenidos Yao Wang y Jielunzhan y acusados de tomar fotografías ilegalmente en un anexo de la estación aérea naval en Key West, Florida. El 26 de diciembre, Liu Zhou Liao fue detenido y acusado de tomar fotografías ilegalmente a un anexo de la misma base. Liao, de 27 años, está detenido sin derecho a fianza. Su abogado argumentó en una audiencia reciente que su cliente estaba de vacaciones tomando fotos y que la evidencia de cualquier delito es escasa. Un cuarto chino, Zhou Qianli, se declaró culpable el año pasado de tomar fotografías ilegalmente en la misma instalación de Florida. Qianli, de 20 años, fue sentenciado a un año en una prisión federal. Una declaración jurada del FBI dijo que Wang y Jielunzhan llegaron hasta el anexo de entrada y un oficial de seguridad les dijo que no podían ingresar a la propiedad sin identificación militar. El FBI detalló que la pareja condujo hasta la base de todos modos y fueron detenidos por las autoridades unos 30 minutos después de tomar fotos de las instalaciones. Wang y Jielunzhan tuvieron una comparecencia inicial en la corte el lunes y el viernes serán sus audiencias de fianza en la corte federal de Key West. Sus abogados nos respondieron de inmediato el martes a correos electrónicos en busca de comentarios.